Carole King y James Taylor habían cultivado una entrañable amistad, son enfriada, tras la boda de Taylor con la cantante Carly Simon. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sabes que esto es una vez más Anécdotas de Rock. Un espacio, un espacio, ¿sabes para qué? Para contarte anécdotas de los grupos de rock, sus historias, sus curiosidades. Puedes ser un grupo de rock o de un cantante solista, por supuesto. Como digo siempre, mi nombre es Rubak y ¿sabes qué? Ya vamos a la primera de las anécdotas de hoy. Durante mucho tiempo se dijo que posterior a la separación de los Beatles, es decir, el 10 de abril de 1970 según la fecha oficial, John Leroy y Paul McCartney no se podían ni ver ni siquiera estar juntos en una misma habitación. Pero eso no fue así. De hecho, hay testimonios fotográficos, de testigos y hasta grabaciones musicales que demuestran lo contrario. Esto que tenemos a contar ocurrió un día 28 de marzo, ya del año 1974, dentro de la época que John Leroy llamó su fin de semana perdido. Aquel periodo en el cual estuvo separado de Yocono y, en ese caso, estaba acompañado por su secretaria novia de aquel entonces llamada May Pan. Lennon, por esas épocas, se encontraba en la ciudad de Los Ángeles trabajando en los Boardbank Studios, produciendo el disco del cantante Harry Nilsson y que se llamaba posteriormente Pussycats. Y fue el día 28 de ese preciso mes que de improviso apareció por los estudios, ni más ni menos que Paul McCartney, acompañado por su esposa Linda. Algunos de los presentes describieron la situación, es decir, el momento en el que Lennon y McCartney estuvieron frente a frente, como que la habitación se congeló y todos quedaron en el absoluto silencio, hasta que Lennon habló y dijo, Valian Paul, supongo. Y McCartney le contestó, Sir Jasper Lennon, supongo. En relación a dos personajes que habían interpretado en una parodia navideña de hace unos años atrás. Ambos se dieron la mano y el ambiente de pronto se tornó agradable. Así lo contaban testigos que estuvieron presentes en aquella ocasión. Pero fue el día 31 de ese marzo que se reunieron nuevamente y a solicitud de los presentes, como ser el propio Harry Nilsson, el mismísimo Steve Wonder y otros músicos que estaban con ellos, que Lennon y McCartney accedieron a grabar algunos temas. La grabación adquirió más un significado de tipo histórico con su calidad artística. Lennon parece encontrarse bajo los efectos de la cogaína cuando vos la escuchás y muy informalmente se grabaron algunas canciones, varias de ellas inconclusas y sin demasiado esmero. Este encuentro, el día 31, tuvo lugar en la casa que Lennon estaba alquilando en la playa de Santa Mónica y que había sido propiedad ni más ni menos que el desaparecido actor Peter Lofford. Y habría sido allí donde tuvieron lugar, inclusive, los encuentros amorosos entre John Kennedy y Marilyn Monroe. Estamos hablando ya de comienzos de la década de 60. Fue así que se obtuvo un registro de 29 minutos al que se lo llamó Etude and Snore y que es la prueba de ese encuentro entre los dos ex Beatles. Al parecer hubo otros encuentros posteriores, pero eso ya es otra historia. Karol King y James Taylor habían cultivado una entrañable amistad solo enfriada tras la boda de Taylor con la cantante Carly Simon. Amistad que dio lugar a una curiosa colaboración musical que a su vez dio pie a una anécdota. Aquella es la que te vamos a contar. Karol King tenía una nueva canción que prometía ser un éxito, You Got A Friend, algo así como Tienes Una Amiga, incluida en su más que famoso álbum Tapestry. Y a su vez Taylor andaba en busca de una canción que consolidara su posición en el mercado musical. Cuando James Taylor escuchó esta canción, le gustó mucho y quiso precisamente grabarla. Fue así que Karol King se dio la canción a su amigo para que éste se adelantase unas semanas en el lanzamiento del disco simple. Así se logró la reconocida versión de James Taylor de su álbum Mots Lies Slim and Blue Horizon. Según Taylor, Karol King le dijo en alguna ocasión que la canción era una respuesta a la letra de una canción anterior de James Taylor llamada Fire and Rain, que decía He visto tiempo de soledad cuando no podía encontrar un amigo. Con ella, James Taylor logró el mayor éxito de su carrera, pero no fue el único, dado que en aquel momento, de 1971, ambos recogieron sendos premios Grammy por el mismo tema, Karol King a la mejor canción del año y a la mejor interpretación masculina para el caso de James Taylor. Sabes que esto se llama anécdotas de rock. Como te decimos siempre, mi nombre es Rubak y sabés que nos encontramos o nos reencontramos en el próximo programa. Larga vida y prosperidad.